Consagración a San José Día cuarto, felicísimo día de mi desposorio con la Santísima Virgen María. Hijo, vence obstáculos y continúa el camino de esta consagración. Invócame en tus tentaciones, pues los demonios temen a mi nombre. Acude a mí para que salgas más fácilmente del pecado y puedas alcanzar una sincera conversión a Dios. En primer lugar, confíame tus oraciones. Soy el tesorero de las gracias del Altísimo. Las entregaré a la Virgen María para que ella se las entregue a Jesús. Si deseas luz en las dudas, yo seré tu consejero. Si deseas fortaleza en las tribulaciones, yo seré el confortador. Si deseas un crecimiento en tu vida espiritual y acudes a mí, alcanzarás todas las virtudes. Hoy quiero hablarte del felicísimo día de mi desposorio con la Santísima Virgen María. Ese día, me embriagué de la abundancia de la casa de Dios y bebí del torrente de sus delicias. Ese día, florecí como palmera y como cedro del Líbano. Extendí mi sombra bienhechora en la casa del Señor. Ese día, me hacía cooperador de la obra de la redención. Ese día, la mujer del Fiat venía a formar parte de mi vida. Desde ese día, era el camino más corto, más rápido y más seguro para llegar a María. Desde hoy, proponte amar a la Santísima Virgen María. Hazte su esclavo de amor. Conságrate a su inmaculado corazón y compórtate como el mejor de sus hijos. Ella es la dispensadora divina de los tesoros de Dios. Reza para que los esposos se amen con sinceridad. Vivan en fidelidad absoluta. Haya honestidad en sus acciones. Para que imiten los valores de la Sagrada Familia de Nazaret. Santo Rosario de San José. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Primer misterio. El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, 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 Jesús y María, Jesús, Jesús y María, les doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Tercer misterio. El nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Quinto misterio, quinto misterio, la huida a Egipto con Jesús y con María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Sexto misterio, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Séptimo misterio, Jesús perdido y hallado en el templo. San José, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. octavo misterio, la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Letanías a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de obreros y artesanos ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros custodio de las vírgenes ruega por nosotros amparo de las familias ruega por nosotros consuelo de los atribulados ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrono de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros protector de la santa iglesia ruega por nosotros padre de nuestra familia ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros le nombró administrador de su casa y príncipe de todas sus posesiones san jose protector nuestro ruega por nosotros o celestial jose por el corazón de jesús y el de maría por tu mismo corazón te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de mi alma te pido que tú mismo seas mi director mi guía mi padre y modelo en la vida espiritual en el camino de la perfección para que imitando tus virtudes obtengas mi felicidad eterna amén